¿Alguna vez te has encontrado con un copetón que está alimentando a un ave que es mucho más grande que él? Hoy les voy a contar la historia de aves parásitas en Colombia. El ejemplo más clásico de aves parásitas en Colombia es la especie Molotrus bonariensis. También es conocido como el chamón. Es una especie que se distribuye en Colombia desde 0 metros hasta por encima de los 3.000 metros de elevación. ¿En qué consiste el parasitismo? Por ejemplo, estas aves buscan especies que tengan condiciones reproductivas durante todo el año, preferiblemente, y lo que hacen es que en sus nidadas ponen sus propios huevos para que sean incubados por otra especie. Este es un ejemplo clásico del copetón, una ave muy conocida en los Andes colombianos, y es un ave que pone por lo general tres huevos de color verde con rosado, y estos son los huevos del parasitón. Entonces, una sola hembra de Molotrus bonariensis de chamón puede poner hasta seis huevos en una sola condición reproductiva, los distribuye en diferentes huevos, en diferentes nidadas, y simplemente la madre del nido los va a incubar. El parásito no se encarga de sacar los huevos del hospedero porque necesita que se garantice la incubación. Entonces, por lo general, se van a incubar todos los huevos, incluyendo el hospedero y el huevo parásito. Una vez eclosionan los huevos, el parásito nace, por lo general, hasta dos días antes, y ocurre otra estrategia que se llama el caenismo, y es que el huevo, el polluelo, cuando nace, empieza a tener muchos movimientos, muchos, muchos movimientos, y es lo que hace es que saca del nido ya sea a los huevos o a los otros polluelos que, por lo general, son más pequeños. Y así garantiza que la madre del nido o el padre del nido se encarguen 100% de la incubación del polluelo parásito. Y ellos hacen que los polluelos tengan una masa muy, muy grande, por eso los vemos como con esta diferencia de tamaño. Cuando ya alcanza la madurez, entonces, él empieza, si es macho, cambiará su plumaje a un plumaje muy azul. Si es hembra, mantendrá su plumaje gris, pero pues va a disminuir un poco el tamaño. El ave que más es parasitada en Colombia, al menos en zonas andinas, es el copetón, en zonas urbanas. Sin embargo, ellos tienen otras aves hospederas que también son parasitadas. En zonas de bosque, una de las principales son del género atlapetes, los gorriones. También son muy buenos hospederos, se encargan muy bien del cuidado de parásitos. Y en tierras bajas, algunos de la familia Icteri, algunos Toches o algunos Turpiales, también son muy buenos hospederos de chamón. Pero también hay otras especies que son parásitas en Colombia. Por ejemplo, este que se llama tapera naevia, o el sinfín o tres pies, se conoce en muchos lugares del país, y también es una especie que es parásita. Toda esta información está disponible en las colecciones biológicas. Hoy les hablamos desde las colecciones del Instituto Alexander von Nimboyd, en el claustro de San Agustín, en Villa de Leyva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!